El director de Cultura de la Intendencia, Juan Martín Treza, aseguró a TV Florida y FM Florida que hay tres centros culturales nacionales confirmados para el Departamento de Florida. A propósito, con el Intendente Guillermo López, se decidió que los tres van a estar en el interior. De hecho, para comenzar con el diseño, hace dos semanas se realizó una primera recorrida por los tres municipios con el Área de Gestión Territorial del MEC y los tres alcaldes. El jerarca admitió que no hay fecha confirmada aún, pero el objetivo de todos es tenerlos en funcionamiento antes de que termine el año.